Mi, mi, mi bucanas Mi bucanas Mi, mi, mi bucanas Con puro crush y bucanas Y un poreo con ganas Me, me, me la lema de lo que piensen Al caoto las viejas me quieren Aquí con mi bucanas Y con to' mis camaradas Mi bucanas Y con to' mis camaradas No me gustes la vida ¿Qué chingadas te importa? Yo jamás me rajo Porque no hay de otra Mi vida es mía Deja disfrutarla Como me dé la pinche gana Mi botea de bucanas Y otros camaradas puras Trocas con veintiocho Mírame en los ojos Piches perros envidiosos Yo nunca me preocupo Gano mi lana Por eso le doy duro Cada vez que me deseo Con puro crush y bucanas Y un poreo con ganas Me, me, me vale mal De lo que piensen Al caoto las viejas me quieren Aquí con mi bucanas Canas, canas, canas Canas, canas Y con to' mis camaradas Mi bucanas Canas, canas, canas Canas, canas Y con to' mis camaradas Tengo fama Tengo fama Y un poreo con ganas Y un poreo con ganas Me, me, me vale mal De lo que piensen Al caoto las viejas me quieren Aquí con mi bucanas Canas, 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 canas Y con to' mis camaradas Mi bucanas Canas, canas, canas Y con to' mis camaradas Mi bucanas Mi, mi, mi bucanas Mi bucanas Mi, mi, mi bucanas